Se va. Ahora sí, vamos. Muy bien. Otra de las PES dentro del marketing internacional justamente es el tema de la promoción. ¿Sí? Y aquí realmente se puede hablar mucho y cuando hago clases presenciales en este tema realmente se comparte muchas experiencias, digamos, de algunas empresas, la cual también voy a tratar de plasmarlo el día de hoy. Ya, vamos. ¿Qué es en realidad la promoción? Dice ahí, ustedes la tienen clara, dice es la comunicación con el cliente, la creación de percepción, interés, deseo y acción. Es la meta universal de la fase de promoción. ¿Sí? O sea, de esta manera es que nosotros vamos a llamar la atención en realidad de nuestros clientes, ¿no? O de los clientes o de nuestro mercado objetivo, ¿no? Aquí les muestro un caso, por ejemplo, que es Netflix. No sé si les ha pasado. Les mandan todo el rato el anuncio, ¿no? De que se puedan suscribir, de que el primer mes es gratis. Lo mismo pasa en Spotify. Lo mismo pasa en YouTube. O sea, cada rato te cortan, ¿no es cierto? Y te dicen sus promociones. Entonces, esa es más o menos la tendencia ahora, ¿no? De que promocionan de esa manera, ¿sí? Buscan de que pruebes el producto de manera gratuita. Y definitivamente a veces uno se queda con ese producto, ¿no? Personalmente yo les digo, a tanta insistencia, ¿sí? Me he suscrito, por ejemplo, a Netflix. Tengo la misma cuestión en el Spotify, que es un tema de música. Pero ahí realmente veo que no es tan necesario porque en la página es corrido. O sea, puedes buscar cualquier canción, cualquier volumen de cualquier artista favorito y está ahí. Entonces, no le veo mucho la necesidad. Pero no sé si se han dado cuenta. Últimamente todos los negocios están buscando que tú pagues cada mes un determinado monto por el servicio, ¿no? Esa es la tendencia actual que se está manejando. Y una vez que ya estás enganchado, por ejemplo, acá les voy a mostrar lo que hace Netflix, por ejemplo. Ellos te muestran y te van avisando, en este caso, por ejemplo, toda la cartelera que se va a estrenar. Inclusive aquí tengo por fechas, ¿no? Te dice tal día, tal película. Tal día se va a estrenar tal serie. Tal día, tal, no sé, tal comedia. Entonces, realmente te atosigan con información y realmente tú estás más o menos al día, ¿no? Y prácticamente esto es cada mes. Este mes ya te promocionan qué es lo que van a tener, por ejemplo, en el mes de julio, por ejemplo, ¿no? Para que tú te animes, para que tú sepas también qué ver. Porque a veces también uno ya ha visto algo o ya ha visto la mayor cantidad de películas y a veces ya no sabemos qué ver. Entonces, aquí te dan muestras de su cartelera que van a tener próximamente. Entonces, es una forma en la cual estas empresas grandes de otros países realmente te tienen enlazado, ¿no? Que tienen informado respecto a su servicio, ¿no? Eso en respecto a esta plataforma que es Netflix, por ejemplo, ¿no? Aquí tengo otra publicidad de TNT, ¿no? Que es un canal de cable, ¿no? Les muestro un poquito cómo captan, por ejemplo, la atención, ¿no? Hacen propagandas muy interesantes, ¿no? Hasta van a ver ustedes, por ejemplo, acá muestran que aprieta el botón rojo para ver una drama, dicen, ¿no? Entonces, uno pasa por ahí, este señor, por ejemplo, pasa ahí desapercibido, ve la señal y por la curiosidad lo que él hace es justamente apretar y aparece toda una escena, ¿no? De persecución, ¿no? Que obviamente está ahorita esto todo es actuado, ¿no? Pero vean cómo es la publicidad, digamos, de otros países, ¿no? Todo eso es actuado, pero la persona que está viendo eso es real o la persona que ha activado eso es real, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de este canal de televisión? De que realmente haya unas tardes, creo que es, o unas noches, donde van a ver puro películas de acción. Entonces, con esta publicidad realmente uno dice, sí, mucha, parece interesante, ¿no es cierto? Y al final van a ver ustedes cómo termina esta propaganda, ¿no? Ahí está, ¿no? Tu día de drama, dice, ¿no? Entonces, es una forma de promocionar, por ejemplo, o publicitar, por ejemplo, este canal, ¿no? Algo bien interesante que tenemos en este momento, ¿ya? Muy bien, ahí les hemos dado una pauta, más o menos, de cómo llaman la atención actualmente algunas empresas, ¿sí? Veamos ahora el siguiente punto, que son los elementos de la promoción. Tenemos lo que es la publicidad, tenemos la publicidad global. La publicidad, ahorita lo vamos a ver, es un poquito bien segmentado para una determinada, para un determinado mercado. En cambio, la publicidad global, como su mismo nombre lo dice, es de manera abierta, ¿ya? Tenemos lo que son las ventas personales, tenemos la promoción de ventas y tenemos la propaganda. Vamos a ir analizando cada uno de estos puntos y acuérdense, con los videos y todo lo que van a ver, no tendrían que olvidarse. ¿Ya? Vamos, la primera, publicidad. Dice que la publicidad son mensajes patrocinados por la empresa, transmitidos a través de diferentes medios masivos. Aquí yo les voy a mostrar una publicidad que ha hecho Coca-Cola en una Copa América, ¿ya? Y para cada país ha hecho algo especial, ¿no? O sea, para cada país, porque participaban, digamos, en la Copa América. Aquí, por ejemplo, les muestro lo que ha hecho Coca-Cola específicamente para Bolivia, ¿sí? Entonces, a ver, les voy a mostrar un poquito. Es un partido entre Bolivia y Argentina, en Argentina, en tierra gaucha, ¿no? Y como podrán ver, es el único boliviano que está ahí, ¿no? Y van a ver un poco la publicidad. Gol de Bolivia. Gol de Bolivia. Entonces, ahí ustedes han podido ver, por ejemplo, una publicidad, ¿no es cierto?, de Coca-Cola, pero bien segmentado para nuestro medio, ¿no? Para que nosotros nos animemos y apoyemos a nuestro equipo. Y lo mismo han hecho para Chile, lo mismo han hecho para Colombia, lo mismo han hecho para todos los países, ¿no? Entonces, ha sido una publicidad enfocada, digamos, a determinado país, ¿no? Con un motivo, que en este caso era el tema de la Copa América, ¿ya? Eso es la publicidad como tal, algo bien segmentado, ¿ya? Que en este caso era prácticamente todos aquellos que les gusta el fútbol en nuestro país, ¿no? Vayamos al otro, que es la publicidad global, ¿sí? Estos ya son publicidad un poco enfocados, o publicidad que es uniforme. Lo mismo muestran en Bolivia, lo mismo muestran en Chile, lo mismo muestran en Paraguay, en cualquier otro país, ¿no? Entonces, son publicidad ya un poco general, ¿no es cierto? Y aquí, por ejemplo, les voy a mostrar la publicidad de Éssica, por ejemplo, ¿no? Si menos recuerdo, se llama Magnatan, creo, este perfume, ¿no? Esta publicidad, como les digo, se ha transmitido en nuestro medio y se ha publicado también en el resto de los países de Sudamérica, ¿no? Porque este actor es conocido, digamos, por las telenovelas que ha hecho y todo eso, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea de esta publicidad global. Publicidad que se la entiende en Bolivia, que se la entiende en Chile, que se la entiende en cualquier otro país. Bueno, esa era la publicidad de este perfume, ¿no? También en su momento, si ustedes se acordarán, nos hacían creer, ¿no? Que con el perfume podíamos hacer muchas cosas, ¿no? Conquistar al sexo opuesto, si ustedes quieren entenderlo así, ¿no? También hay publicidad por edades, ¿no? Yo siempre peleo un poco con mis hijos porque ellos ven a veces el cable y, por ejemplo, en el tema de juguetes, realmente es complicado, ¿no? Porque miren, por ejemplo, estas publicidades, los niños caen redondos, ¿no? O sea, realmente ellos no saben si el producto hay aquí o no hay acá. La idea es que ellos quieren vivir esa experiencia. Ellos quieren sentir lo que te muestra la publicidad, ¿no? Entonces, no, entonces, ahí hay otros, ya para más grandes tal vez, ¿no? Bueno, ahí ustedes pueden ver realmente cómo juegan ciertas empresas con los deseos de los niños, ¿no? Por ejemplo, ¿y quiénes son los que sufrimos? No somos los papás, ¿no? Porque muchas veces mis hijos me han pedido y me dicen, yo quiero ese juguete o lo que está en la publicidad. Pero a veces en cable son productos que no necesariamente están en nuestro medio, ¿no? Entonces, son situaciones que se presentan, ¿no? Pero son publicidades que realmente te muestran cómo vives, cómo puedes vivir ese momento, ¿no? La otra forma, ¿no? Ahora vamos a ver el otro tipo, que son las ventas personales, ¿sí? O sea, de cara a cara, ¿ya? Los anteriores eran por medio televisivo, si ustedes quieren, puede ser por medio radial, si ustedes quieren también. Ahora está muy de moda lo que se llama podcast, por ejemplo, ¿no? Que es justamente ofrecer y explicar tal vez los atributos de un determinado producto solamente con audio, ¿sí? Se lo hace, pero lo que más nosotros vemos es la publicidad visual que hay más que todo en los canales de televisión, ¿no? Pero la otra forma de promoción que nos dice el marketing internacional es justamente las ventas personales, ¿sí? Es algo muy importante. Nosotros como país, ¿sí? No vamos a fácilmente tener un producto estrella que salga al exterior. ¿Qué es lo que sucede normalmente con países como Bolivia? Los países como Bolivia, las empresas bolivianas, necesariamente van a tener que participar en ciertos, en ciertas ferias, en ciertas actividades que hay a veces en otros países, ¿no? Y ahí, ¿no? En su respectivo están, ¿no? Tendrán que promocionar, tendrán que explicar, tendrán que convencer, ¿no es cierto? Tendrán que conseguir clientes, por ejemplo, para poder posteriormente exportar esos productos, ¿no? Entonces, ahí es muy importante el tema de ventas personales, el cómo lo vendes, por ejemplo, ¿no? Entonces, es la única forma, ¿no? Los exportadores, así como aquí en Bolivia, hay la Expo Cruz, la Expo La Paz, igualito hay en todos los países, ¿no es cierto? Entonces, si una empresa pretende exportar sus productos, necesariamente tiene que empezar por estos, por estas ferias internacionales que hay cotidianamente, ¿no? Entonces, uno de los elementos es justamente las ventas personales. Y acá hay algo bien importante que dice este amigo Richard Branson, ¿sí? Dice, los clientes no son lo primero, ¿no? Dice él, lo primero son los empleados. Si cuidas de tus empleados, ellos cuidarán de los clientes, dice, ¿no? Entonces, aquí él hace una reflexión, ¿no es cierto? Entonces, él dice que tenemos que cuidar a nuestros empleados. Y mucho más aún habría que cuidar a los vendedores. Lastimosamente se ha, ¿cómo se ha, cómo les puedo decir? Se ha observado, digamos, la palabra vendedor, ¿no? Se lo ve mal cuando uno dice, yo soy vendedor, a veces lo ven mal. Pero en el fondo, el vendedor puede ser la persona que gana más dinero, ¿no es cierto? Sí, entonces, es muy importante esta venta de persona a persona. Les voy a mostrar este video, ¿no? Donde me dice cómo vender, por ejemplo. Es una película que creo que ya les he recomendado, que titula El Lobo de Wall Street, ¿sí? Entonces, les recomiendo que puedan ver. Pero les voy a mostrar esta parte, este fragmento, donde él vende acciones. Lo voy a volver a repetir, porque lo que le llama a él la atención es el margen de ganancia. Así que, así que si yo, si yo vendo 10 mil dólares de acciones, mi comisión será de 5 mil dólares. Si vendes 10 mil dólares por estas acciones, yo mismo te la chupo sin cargo. Y espero que así sea. Hola, John, ¿cómo te va hoy? Enviaste una carta a mi compañía hace unas semanas para pedir información sobre acciones de mucho potencial de crecimiento y de muy bajo riesgo. ¿Lo recuerdas? Grandioso. Bueno, la razón de mi llamada, John, es que algo me llamó la atención, John. Tal vez sea lo mejor que he visto en los últimos seis meses. Si tienes un minuto, me gustaría compartir esa idea. ¿Tienes un minuto? El nombre de la compañía es Aerotime International. Es una empresa innovadora de alta tecnología en la zona rural del país que espera la inminente aprobación de una patente para radares de detección de nueva generación que tienen usos tanto militares así como civiles. Ahora, en este momento, John, el intercambio de acciones en el mercado extrabolsátil es de 10 centavos. Y por cierto, John, nuestros analistas indican que podría subir mucho más. Tus ganancias por una inversión de 6 mil dólares podrían ser de hasta 60 mil dólares. ¿En serio? ¿Eso cuesta mi hipoteca? Exacto. ¿Podrías pagar tu hipoteca? ¿Y estas acciones pagarán mi casa? John, puedo prometer, aún en este mercado, es que nunca le pido a mis clientes que me juzguen por mis éxitos, sino que me juzguen por mis fracasos, porque son muy pocos. Y en el caso de... ...basándonos en todos los factores técnicos, John, creo que le pegarías al gordo. De acuerdo, hagámoslo. Invertiré cuatro mil. Cuatro mil serían cuarenta mil, John. John, déjame cerrar esa compra y mi secretaria se comunicará contigo para confirmar la cifra exacta. ¿Suena bien, John? Sí, suena bien. Bien. Oye, John, gracias por tu voto de confianza. Y bienvenido a Investor Center. Muchas gracias. Adiós. ¿Cómo chingados lo haces? Así de fácil gané dos mil dólares. Todos me veían como si acabara de descubrir el fuego. ¿Vuelvan a trabajar? Bien. Mucho mejor. Estaba vendiéndole basura a recolectores de basura, ganando grandes cantidades. Bueno, les recomiendo esta película. Les voy a mostrar muchas cosas que pasan en ese mercado, más que todo el bursátil. Pero ahí lo que quiero resaltar es un poco cómo tienes que vender, ¿no? Cómo agarras y cómo puedes convencer a la gente, ¿no es cierto? ¿Sí? La habilidad que uno tiene que tener, ¿no es cierto? Para poder vender. Y es algo que nunca me voy a cansar de decir, ¿no? Yo creo que todos tenemos que tener ese perfil. Más que todo, como administrador de empresas, tenemos que tener ese perfil de ventas. Necesariamente, ¿no? Si quieres emprender, necesariamente vas a tener que empezar por una venta. Vas a tener que vender tu producto o tu servicio, ¿no? Entonces, es algo que sí o sí está metido en nuestra labor, ¿no es cierto? Entonces, ahora, algo muy importante que resalto en el tema de ventas. Y más que todo, ahora que estamos en una etapa donde se ha disparado, por ejemplo, el comercio electrónico. Quería mostrarles este video, pero creo que tal vez ya les he mostrado. Es cómo venden, por ejemplo, los japoneses. Los japoneses son muy raros, digamos, en este sentido. Lo que ellos buscan son relaciones de largo plazo. ¿Qué quiere decir eso? Imagínense que yo venda celulares, por decirles, por Facebook, ¿no? O en línea, ¿no? Si yo, por vender, ¿no? Estafo o acomodo celulares que están mal o que les quito algún, el audífono o les cambio el cargador o hago alguna otra cosa similar. No estoy siendo honesto, ¿no es cierto? Y el cliente puede ser que me lo compre, pero puede ser que llegado el momento se dé cuenta que yo no he sido honesto y que le he hecho faltar algo o que le he cambiado algo. En cambio, si yo fuera totalmente honesto, ¿no? Si le diera tal cual viene funcionando bien y todo eso, seguramente esa persona incluso me va a poder referenciar, ¿no? Entonces, hoy en día se habla mucho de que cuando hablamos de ventas, tenemos que ser lo más honestos posibles con los clientes, ¿no? Decirles realmente para qué sirven, decirles realmente las cosas como son, ¿sí? Tal vez, como en este caso, por ejemplo, tal vez no ese momento que se llama, se dé la venta, pero ya has hecho algo que no hace la mayoría de las personas, ¿no? Y obviamente el buen trato es muy importante. Si ustedes van a cualquier feria del alto, como de La Paz, no todas las vendedoras te venden con un, ¿cómo se puede decir? De buena manera, ¿no? Algunos creo que basta que preguntes, quieren ya venderte y no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Entonces, no hay una buena atención en nuestro medio, por ejemplo, respecto a eso, ¿no? Entonces, aquí había un video donde este amigo nos dice, ¿cómo, cómo venden los japoneses? Y les resumo un poco. Él indica de que los japoneses lo dejan libre al, al comprador, para que el comprador pueda dar vueltas, si ustedes quieren, la tienda, pueda analizar, digamos, los productos, pueda hacerse prueba incluso los productos y que no lo estén persiguiendo. A veces pasa que nosotros entramos a una tienda y ya de entrada nos están preguntando, ¿qué necesitas? ¿Para qué? ¿O cómo? Y eso a veces es un poco incómodo, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero les estoy mostrando que el tema de ventas es muy importante, especialmente el personal. Dentro de la promoción, también existe lo que se denomina la promoción de ventas, ¿no? El famoso Black Free Day, ¿no es cierto? Fíjense, esta, esta imagen que les muestro es bien interesante. En un día normal, estos, este par de zapatos, vale 100 bolivianos, por decirlo, ¿no? Estoy marcando, en un día normal. Bueno, no hay mucha gente, pero ¿qué es lo que hacen estratégicamente? Dicen, en esos días de promoción, por ejemplo, que el artículo vale 200 y que por ese día nada más están rematando a 100. Entonces, ¿qué causa eso? Aparentemente, la persona humana analiza y ve que hay un descuento, ¿no? ¿Sí? Entonces, somos más propensos y por eso es que aquí ustedes pueden ver el mismo par de zapatos, aparentemente vendiéndose al mismo precio. Solamente que hay un tema psicológico de disminución de precio, ¿no? Entonces, es algo con lo que juegan y no sé si han visto, yo he visto en La Paz, ya ciertos días que hacen esto, a veces hay colas de señoras, cierran la tienda, hinchan en grupos, o sea, así funciona, ¿no? Entonces, es un tema interesante también para el tema de ventas, ¿no? Recurrir a ciertos recursos psicológicos, yo diría, ¿no? También hay ciertas otras estrategias, por ejemplo, las muestras, ¿no? Cuando tú vas, por ejemplo, a un supermercado, estás en algún sector, por ejemplo, en este caso de detergente, te regalan pedacitos, ¿no? O sea, chiquititos. Hay también el tema de perfumes, ¿no es cierto? Hay esas muestras, ¿no? Entonces, es una estrategia interesante. Si hablamos de alimentos, como pueden ver acá, también hay la forma de que tú hagas probar el producto a las personas, ¿no? Regalándoles un pedacito para que ellos puedan degustar, digamos, de tu producto. Son estrategias, ¿no? También, en una temporada, había también en nuestro medio, con el periódico venía a veces nuevos productos que estaban ingresando al mercado. Había shampoos, había tipo detergentes, ¿no? Es una estrategia también, ¿no? Solo que es medio complicado, creo, desde mi punto de vista. Pero existe y se hace esta promoción mediante la venta de periódicos, por ejemplo. Normalmente, en nuestro medio, esto ocurre los días domingos, ¿no? También, o el famoso 2x1, ¿sí? O estos cupones, también es interesante, ¿no? Es otra estrategia, digamos, de promoción, ¿ya? Y, definitivamente, el lugar, el lugar de venta, ¿sí? Tiene que ser, pues, un lugar donde realmente yo pueda enterarme de las bondades del producto. Tiene que ser un lugar donde realmente me hagan sentir la vivencia que promete dar el producto, ¿no? Entonces, se debe pensar mucho en eso, ¿sí? Aquí les muestro algunos temas imaginativos, si vale el término, ¿no? Envoltura también es otra ciencia, digamos, donde nos dice que puede llamar la atención. Sí, aquí ustedes ven envolturas interesantes, ¿no? Esto, por ejemplo, más que todo para una librería. Este, tal vez, para una licorería, ¿no? Aquí también, por ejemplo, ustedes pueden ver otro tipo bolsa, se podría decir, de acuerdo a los productos. Aquí, por ejemplo, pueden ver para una óptica. Aquí, por ejemplo, pareciera que estuvieran agarrando, ¿no es cierto? De la manito al monito, ¿no? Aquí, por ejemplo, ven para juguetes, ¿no? Tipo Lego, ¿no? Entonces, vean que realmente hay una gama de formas de poder promocionar. Inclusive, desde el envase, si es el término, o desde la bolsa en esta diapositiva. Y la imaginación es interesante. Aquí, por ejemplo, ven un banner donde también tú puedes sacarte fotos, puedes un poco identificarte tal vez con el producto. Entonces, son cosas que ustedes van a ir viendo y son cosas que tal vez podemos copiar, digamos, en algún emprendimiento que en algún momento podríamos tener, ¿no? Bueno, también, dentro de la promoción está el tema de redes sociales, ¿sí? Si se han fijado en el cronograma, por ejemplo, voy a tratar de darles algunas pautas de lo que es el marketing internacional, ¿sí? Mediante el marketing digital, ¿no es cierto? Que es algo muy de moda que está ahora, ¿sí? Y es algo que tal vez puede ser, digamos, un trabajo futuro de ahora en adelante, ¿no? Personas especializadas. Hoy en día se aplica o se utilizan aplicaciones como el Facebook, como el WhatsApp Business, por ejemplo, ¿no? Donde tú promocionas algún producto y has lo que se llama chatbots, por ejemplo, donde ciertos programas, no son robots, son programas, pero lo llaman normalmente robots, responden las preguntas, ¿no? Que tú haces. Es normal, con la estadística ya saben más o menos qué pregunta normalmente el consumidor. Entonces, a esas preguntas le ponen las respuestas y es como si ustedes estuvieran hablando con una persona de la, de determinada empresa. Entonces, son nuevas herramientas que están apareciendo, ¿sí? Que ya son un poco antiguas inclusive, pero que definitivamente nuestro medio está un poco rezagado. Así que son las últimas dos semanas donde vamos a ver ese tema y les invito a que no falten para que tengan una, una noción y ustedes ya puedan después profundizar ese tema, ¿sí? La última, ¿no? La propaganda. No es lo mismo promoción que propaganda, ¿no? La propaganda básicamente ya es el, el hablar de los clientes, ¿no? El comentario de los clientes, ¿no? El qué dice la gente, ¿no? Y ahora esto un poco ha cambiado con el tema de los influencers, ¿no es cierto? Los influencers son aquellas personas que, reconocidas si vale el término, que de alguna u otra manera recomiendan, ¿no? Cierto producto o servicio, ¿no es cierto? Entonces, ahora ya se ha intensificado esto, ¿no? Porque antes solamente era el qué dicen la gente, por ejemplo, ¿no? Ah, tal lugar es bonito, tal lugar es bueno, la comida sirve bien en tal lugar o el producto es de buena calidad. A veces eso bastaba, digamos, ¿no? Pero ahora, mediante las redes sociales también, ya las empresas están empezando a contactar, ¿no es cierto? A influencers, quienes en sí les haya o no les haya gustado el producto, ya por un tema de publicidad, hablan muy bien, digamos, del producto y bueno, influencia en cierta forma a sus seguidores, ¿no? Entonces esa es la otra forma también que ahora se está manejando a nivel mundial, ¿no es cierto? Los famosos influencers. Bueno, hasta ahí hemos visto el tema de elementos, ¿no? Ahora, cuando hablamos de marketing internacional, ¿sí? Hay ciertos problemas, como les decía la otra vez, con el idioma, ¿ya? Por ejemplo, aquí les muestro la Coca-Cola, por ejemplo, en China, ¿sí? Y, por ejemplo, han tenido que cambiar un poco el nombre. Por ejemplo, si ustedes leen acá, dice que Coca-Cola, ¿no? Así más o menos se pronunciaba ahí Coca-Cola. Pero si lo hacían así, más o menos al estilo chino, significaba otra cosa, ¿no? Significaba, por ejemplo, aquí está, dice, muerde el renacuajo de cera, por ejemplo, ¿no? Entonces, como que no iba con el producto, ¿no? Entonces lo han cambiado un poco, ¿no? Y aquí hay la otra alternativa, que es Coca-Cola, ¿no? Que significa felicidad en la boca. Ah, si uno analiza el significado ya en chino, digamos, de estas frases, obviamente el que se relaciona más al producto, obviamente es el segundo, ¿no? Que nos está hablando en todo caso de lo que es felicidad en la boca, ¿no? Entonces vean cómo acá, por ejemplo, era muy importante el tema de idioma, ¿ya? Acá también hay un caso, ¿sí? De una pasta dental, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, esto era en Francia, ¿no? Le han puesto el nombre de CUE, ¿no? A un, a una pasta dental, pero en Francia, por ejemplo, CUE, ¿sí? Es una revista así tipo Playboy, ¿no es cierto? Entonces hay que saber más o menos el contexto, digamos, del país, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que nos recomienda el marketing internacional que debemos analizar cuando estemos hablando de productos en el exterior, ¿sí? Finalmente vamos a hablar de la publicidad subliminal, ¿no? Que se habla mucho, ¿no? O sea, más allá del mensaje, más allá de los influencers, se habla de que psicológicamente te mandan tanta publicidad y hay algunos mensajes subliminales. Por ejemplo, acá ustedes pueden ver, no sé qué ven, ¿ya? Pero obviamente aquí hay dos botellas Heineken, por ejemplo, pero que en el fondo parece otras cosas, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el lado derecho ustedes tienen dos helados, ¿no es cierto? Pero si uno es, lo ve de otra manera, es como si fueran otras cosas, ¿no es cierto? ¿Sí? Como alguien diría las machas, ¿no es cierto? Entonces se habla mucho de lo que es la publicidad subliminal y más que todo lo que utilizan grandes compañías, ¿ya? Aquí les voy a mostrar, por ejemplo, uno, ¿ya? De una mayonesa y a ver, van a ver dónde está el mensaje subliminal, ¿ya? Que no nos damos cuenta, ¿ya? Bueno, hasta ahí ustedes han visto una madre de familia, ¿no es cierto? Que hace todo el desayuno para los chicos para que se vayan a la escuela. Pero fíjense, o sea, a ver, voy a volver a esa parte. Los que saben qué es el número 666 se van a dar cuenta. Aquí les voy a mostrar. ¡Ay! Fíjense, ¿no? O sea, dada la vuelta, por ejemplo, esos envases de ketchup, mostaza y mayonesa. Sí, miren, ¿no? Aquí está el 6, el 6 y el 6, ¿no? ¿Intencional? ¿Casualidad? No sé, ¿sí? O sea, y es por eso que acá, por ejemplo, incluso en el video, al final, fíjense, lo relacionan con el 666, ¿no es cierto? Entonces, se habla mucho de la publicidad subliminal, que a veces hay cosas ocultas, digamos, en los logotipos, que hay cosas raras. Sí, hola. No, entonces, son situaciones que hay que analizar, ¿no? Que hay en la publicidad, más que todo, de otro país, ¿no? Entonces, este es el caso que les hablaba, del caso Axe, ¿no es cierto? Que nos han hecho creer por mucho tiempo que si uno utilizaba esto, ¿sí? Realmente atraía, digamos, al sexo opuesto. En el entendido de que este perfume era exclusivamente para los varones, ¿no? Era un perfume especialmente para los jóvenes, ¿no? Había una publicidad que no la he podido encontrar, donde tenía...